Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos de nuevo en Pro Evolution Soccer 2019, 2020 iba a decir 2019, madre mía, bueno, vamos con el Milan, gente, hoy toca dos partiditos que bueno, el primero, bueno, estamos ya clasificados por la siguiente ronda, esto simplemente viene a ser como en plan de, bueno, el honor, en plan de, bueno, ya sabemos que el Milan iba a ser primero del grupo, pero, 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 es como, ah, le ganamos el primero del grupo, ahí en plan, sobraos. Ya veremos si podemos conseguirlo o no, llevamos unos partidillos bastante malos, a decir que muchas gracias por el apoyo que está teniendo la serie en el canal, y por todos los consejos que me vais dando a lo largo de los días, así que, muchísimas gracias, tanto el tema del entrenamiento, el tema de más, el tema de subir la dificultad, que también he comentado, que subiendo la dificultad, no simplemente sube la dificultad de, eh, del enemigo, sino que también sube la inteligencia artificial de nuestros compañeros, por lo tanto, ya no deberían de empezar a, 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 hacer esos pases tan chulos que están haciendo últimamente. Vámonos. Vámonos. ¡No! ¡Hombre! ¡Fuera de juego! ¡Por la mano! Por pedirla, da igual. Igualmente ha sido un tiro de mierda, ¿por qué? Porque íbamos con la pierna mala. Por cierto, fijaos la energía que tengo, espero que en el siguiente no lo juegue, espero descansar un poquito, porque estoy un poquito a full jugando todos los partiditos, eh. ¡Vámonos! Tal vez era un pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. ¡Vámonos! ¡Tarder! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Falta! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! Vamos a ir repartiendo. ¡Ahí no me puedo meter yo! ¡Qué cabrón cómo ha puesto el cuerpo! Pensaba que no había nadie delante. Y sí, sí había alguien. ¡Buena ahí retrasando! ¡Buena retrasando! Tranquilidad. Vamos a jugar. ¿Veis? No he subido la dificultad y están jugando mejor. ¿No ves? Están jugándola, están pasando de un lado a otro. Están jugando, tío. No sé quién ha ido eso, pero bueno. Están jugando, gente. Esto es lo que yo quería. Puede ser que también otro que me dijeran que la gente también esté cansada. Me refiero de... Que esté también reventado, que tenga la estamina baja. Entonces por eso están jugando mal, no sé, pero... Javi López. ¡Vamos! ¡No, tío! Iba ese pelado. Demasiado efecto, tío. Demasiado efecto. Quería meterle ahí junto al palo. Tenía el portero que no se movía. Fijaos. El portero pensaba que iba a salir, pero no se movía. Y tenía ese palo un poquito no tan cubierto como el otro. Estaba muy en medio, joder. No, tenía que haber tirado sin efecto ninguno y haber ido a ver dónde va. A reventarle la cara. ¡Vamos! Ya no, estoy fuera de juego. ¿Por aquí? Vale. Otra casi, gente. Otra casi. A ver, creo que... Ha sido una jugada. Fijaos cómo ha metido entre los dos defensores. Y el portero ha tapado muy bien. Ha sido muy rápido el portero, eh. Muy, muy rápido. Muy rápido el portero. Estamos jugando muy bien, eh. Muy, muy bien. Aquí, me ofrezco aquí. Vale. Tranquilidad. Oye, me gusta. Me está gustando. Da igual que ganemos o no, pero este partido sí me está gustando como está jugando mi equipo. ¿Veis? En comparación con cómo han jugado los otros partidos. Bien. Nada, nada, ni de coña. No llego. Hay que meterle presión. Vamos a tapar el pase de atrás. Bien. Buenísima. No, hombre, no. Vamos para atrás. Por cierto, he pedido petición de cambio de... No, hombre. Pero ¿por qué me la pasas tanto a mí, tío? Podría haber cambiado la cosa. Nada, bien jugado, chaval, eh. Perfecto, eh. La verdad, fantástico. Una gran entrada bajo muchísima presión. Me quito el sombrero, eh. Acabo en la leche, mi letera. Se lo paso y me lo vuelve a pasar a mí. Buena. Ya, dos, eh. Ojo, buena presión ahí. Sí, señor. Fuera de juego. No me fastidies, tío. Oh, qué rabia. Ha sido un pase con la chepa, eh. Pero no la está volviendo, eh. Ojo que llega la primera y no la enchufan, eh. No. No. No, 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 no. ¡Oh! Pensaba que lo había parado, Diego. ¿Vale? Macho. Mira que estaba protegiendo la pelota, eh. Estaba protegiendo la pelota, tío. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Dentro de Ricardo Rodríguez. Vamos. Desde ahí pueden llegar arriba. Busca una buena jugada. Venga ya, hombre. Se ha quedado con la pelota. Joder. No me estoy oliendo ninguna. Qué rabia, loco. No me estoy oliendo ninguna. Vamos. No estoy oliendo nada, tío. No estoy oliendo nada. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles. Venga, vamos a verlo. Voy a vaciarme esta segunda parte. Vamos a intentar marcar los golitos. Por lo menos tirar. A puerta. Aparte de la falta de acierto ante la portería, no tengo más que criticar. Venga, pasa. Me ofrezco aquí. ¡No! ¡Uy! Se me hubiera dado. Ojo, bien, bien, bien jugado. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte te dio una cosa. Va a ser espectacular. ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Si hubiera sido ese... Ese último pase, si hubiera sido... Buena, portero. Suso, es el último jugador al que te gustaría verme rodeando por tu área, ¿eh? Por dos cosas. Oye, buenos pases. Se está haciendo con el pie, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué bien jugada, tío! ¡La pelota encuentra bien a su destinata! ¡No! ¡Qué rabia! Me va a tocar un momento. La manda arriba. El Milan trata de crear... ¡Qué rabia! ¡Otra vez, tío! Nos estamos comiendo, ¿eh? ¡Tolón en largo! Mark Roca. ¡Corre! ¡Buen pase en profundidad! ¡Corre, ¿no? Venga, ahora sí tenemos oportunidad aquí. Vale, me lo voy a llevar. Al equipo está claro. Es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se le hacía. ¡Ah! Por arriba, hombre. ¡Ha demostrado su calidad en las labores defensivas! ¡Buena, este jugador tiene dos costos! ¡Tira! ¡No, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! ¡Qué buen pase, loco! Cruzada. Y se me ha vuelto a ir. Se me ha vuelto a ir, tío. ¡Va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro! ¡Ah! No sé qué intentaba ir, pero bueno. Bien, bien. Vamos. ¡Qué mal estoy jugando, tío! ¿Aquí me podría salir? ¡Buena! 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 Nada. Vamos. Me enfresco por aquí. Me enfresco por aquí. En algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡Lol! ¡No! ¡Buena! ¿Pero a quién pasas? Le he pedido, le he ofrecido, bueno, le he pedido que me lo pase antes de que cambiara de banda. La he cambiado de banda y cuando la he cambiado de banda me la han mandado a mí. Pero de esa forma. Venga, aquí estoy. ¡Hacho! ¡Qué normal! ¡Ya está bien! Cambio. Efectivamente. ¿Cómo sabía yo que me iban a cambiar? Lo hemos intentado, gente, pero... ¿Me he vaciado de goles o qué leches pasa? ¡Ojo ahí! ¡Buena ahí! ¡Buena! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Qué lástima, tío! Espero que por lo menos con el descanso este... En el siguiente partido tenga un poquito más de estamina. ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Ojito! ¡Bien! Están jugando muy bien de defensa, ¿eh? Cortan un montón. Ya empezamos otra vez con los pelotazos para arriba. ¡Bien! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Buena, buena, buena! ¡Penalte! ¡Buen cambio! ¡Muy buen cambio! ¡Hostia! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Muy buen cambio de juego! ¡Están jugando muy bien! ¡Ya digo! ¡Me da igual el empate! ¡No sé qué nota me lo ha puesto el entrenador! ¡Por cierto! La primera es que creo que terminamos un partido con máxima posición por encima del rival. ¡Seis y medio! ¡Bueno! Por encima de un 5 siempre todo está bien. A ver, quiero ver. 10 puntos, lógicamente. A 4. Estamos ya clasificados. De sobra. 74 de media. Y el siguiente partido contra el Mallorca. Creo que es el último partido. Creo que es el último partido que sale... A ver, un segundo. Calendario. Información de campeonato. A ver, calendario. Sí. El último partido antes del parón, ¿eh? Va a haber un parón para descansar. O sea, que nos va a venir bien eso, yo creo, ¿eh? Venga, vámonos. Que salimos también de titulares. Y let's go. A ver qué tal. Espero que salgo de titular. Espero a ver qué esta mina tengo. Aunque me hubiera gustado que este partido nos lo hubiéramos soltado. Nos lo hubiéramos soltado. Eso estaría mejor. Pero bueno, vamos a hacer. ¡Veca! ¡Veca! Empezamos. Tanto en el césped como en las gradas. Los expertos han indicado que podría llover. Pero de momento aguanta. Oye, oye, ¿cómo están atacando? ¿Se pasa por ahí? Es absolutamente ensordecedor. Como siempre, la asistencia es buena. Aunque no es de extrañar. Y va a poder rematar. ¡No! Primera chilena, gente. Buena, buena. La hemos intentado, gente. Si hubiera sido un gol, ya... Suelto el mando y ya está. Ya se terminó de subir la serie en el canal. O sea, con eso ya... Buena. ¡Uy! La bombea fuera de peligro. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Prepáralo! ¡Ah! Buena mala. Tío, estoy disparando como el culo, tío. Hombre, delante de la portería. No marcar es un fallo importante, eh. Gracias, Aldini. Yo solamente quiero, hombre. El Mallorca está jugando mal en casa. Lleva cinco partidos sin conocer la victoria. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Decide mandarla hacia adelante. Un golito. ¡Oh! ¿Pero qué hace? Nada. No hay movimiento. Saque de puerta. ¿Pero por qué la protege? ¿Y por qué no en la lucha? No lo entiendo, tío. Ha protegido el balón como si fuera un chaque... No sé. Como si fuera un defensa, tío. Joder. Pues esperamos a ver si marcamos un gol. Buena. Venga. Vamos. Buena. Bien, bien, bien. Buena ahí. Vámonos. ¡No, tío! ¿Qué haces? No, tío. Estoy fatal, eh. En fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Pasa con el exterior fuera. Bueno. Tira ya. Qué mal estoy jugando, tío. Venga, vamos para atrás. En Mallorca, a cuyo entrenador le ha estado lloviendo metralla desde su anterior resultado. Bueno, nunca yo lo he visto de todo, ya lo sabemos. Pero lo que se refiere al partido que ha generado esta... Ahora sí. Tengo que decir una cosa. La configuración del equipo me pareció muy poco acertada desde el principio. Tenía que haber tirado. A lo mejor. No pensaba que me lo iban a pasar otra vez a mí. ¡Balón, balón! Venga ya, hombre. El árbitro ya le ha tomado la matrícula. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. En este Pro Evolution Soccer 2020 es muy difícil quitar la pelota si no es con una entrada. A ver, me explico. Todos los partidos que llevo jugando, todos los partidos que llevo jugando, normalmente se hace la presión con el A. Llevo el mando de Xbox, ¿vale? Se hace con el A. Para quitarle así la presión y demás. No he conseguido quitar un balón con el A. Ni uno. Entonces no sé de qué sirve. Se pone justo enfrente, en plan muralla. Entonces no sé para qué sirve la presión, tío. Porque no la quitas. No la quitas. Es imposible quitarla. Ah, se pone derecho delante de un momento y ya está, fuera. Uy. Para despejar la bola. ¡Qué calidad! Y sigue adelante. ¡Venga, tira! ¡Venga ya, hombre! ¡Joder! No me dejaban. Me la controlo. Parece que viene. Parece que viene. Fijaos. Viene de repente uno. La quito. Viene otro por detrás. No sé. Dios. Vienen un montón. Vienen súper rápido. Están ahí, pero de repente, pum. Se te plantan en la cara. Ah, cortito. Joder, con los efectos, tío. Nada. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol... Que sí, Maldini. Que sí. Que lo sé, hijo. Que lo sé. No sé qué me pasa. Que no hay forma, Mercos, Malditos. No hay forma. Eso que tengo que hacer. Tira desde lejos. ¿Pero veis como a ellos no le entran? Bueno. Eso sí, un pase para mí. Eso sí, un pase para mí. ¿En serio? Venga, se va a ir de los dos, ¿no? Como un campeón. Como un campeón que se va a ir de los dos. Ojo ahí. Ojo ahí. Buena. ¿Vamos? Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Desde ahí debe intentar centrar. Vuelca el juego a la banda derecha. Vuelve a enviar el... ¡No, tío! Estabais dos ahí solo. No lo puedo creer. No me lo puedo creer, gente. Estabais dos solos ahí. Dos solos. Estamos jugando con el culo. Venga, vamos. No podemos... No podemos perder este partido. ¡Dios! ¡Puta presión, loco! Nada, nada. Cortito estoy. Vale, fuera. ¿Fuera o córner con esto? ¡Parejado! Acabe de demostrar el peligro que genera la contra. Tienes los conceptos muy claros. La banda arriba. O hizo de lujo para acabar con el peligro. ¿Lo ves? No sirve para nada la tía. ¿Aquí atrás? Demasiado techo. Nada, me van a cambiar el primero, gente. Fatal. La peor sequía de... De fútbol, de goles... De todo. La peor sequía de todos. Así terminamos algún día. Tenemos que marcar un gol. Tenemos que ganar ya. Si no, si no va a pagar mucho la gente de arriba. ¿Qué pasa, eh? Buena. La mago. No me fastidies con el talón. Con el talón se lo ha ganado. Ha cortado, tío. Ojo, eh. Menos mal. Menos mal. Venga, pero no te pares. El 24, tío. Se ha parado, loco. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Se ha parado, loco. Imposible. Madre mía. El Maldini va a cuello por mí, eh. Buena, ahí. Próxima falta, lo que sea. Venga ya, tío. ¿Cómo puede venir este Tomás por culo? Es que no me lo puedo creer, loco. Que venga de mitad del campo. O sea, ponga enfrente, me lo quite y ala, a funcionar. Macho, en el 19 no era tanto. En el Pro 2019 no era tan, tan, tan exagerado esto. Me resulta tan, tan... No sé, la impotencia de no hacer absolutamente nada. No puedo hacer absolutamente nada. Venga ya, hombre. Y tampoco cojo esa. Me da mucha rabia, tío. Pues nada. Pues todos los partidos buenos que estábamos haciendo. A tomar, pues aquí. Ya sabemos que cuando salga una falta o un corner o lo que sea, voy a estar cambiado, seguro. Venga, vamos a intentar que no salga nada. Buena. Mira que me ofrezco. Mira que me estoy ofreciendo, ¿eh? ¡Oh! No me fastidies, tío. Esa era la oportunidad. Eso era la oportunidad. Y estoy fuera, ¿verdad? Fuera. Hay cambio por parte de los dos equipos. Y ahí tenemos un doble cambio. Bueno, esto puede significar un fin. ¡Venta una ticera! ¡Ay, qué rabia, tío! ¡Qué rabia! La peor sequía de juego, de goles, de todo. Muy triste todo. Yo creo que quizá podría ser el aprovecho de las bandas. Buen centro largo. Me parece que en este momento del partido las bandas no pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Ojo! ¡Vamos! Buen pase. Mira ese, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, tío. Pensaba que este Pro Evolution iba a ser algo, un poquito, un salto más de calidad en comparación con el 2019, que era un buen juego de fútbol. Pero es que es muy continuista, tío. Es muy parecido a 2019 en todo. Nada. ¿Cuánto? 6 y medio. Bueno. Pero ha sido una mierda. Hablando del Madrid pronto. Bueno, el Madrid ha ganado. El Atlético de Madrid, ¿qué? El Barça. ¡Eh! Ha ganado el Barça el Atlético de Madrid. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Pero mira dónde nos ponemos nosotros ya, eh. A 10 puntos del Atlético de Madrid. Por lo menos hemos bajado. A 3 puntos del Barça, que es el segundo. Que bueno, dentro de lo que cabe. Pero no podemos seguir haciendo esto, gente. Espero que este parón de descanso nos venga muy, pero que muy bien para las siguientes jornadas. Porque si no, lo tenemos bastante complicado. Lo he dicho, gente. Espero que os guste, como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.